Sí, la verdad que fue un partido duro, sabíamos que iba a ser así, ellas jugaban muy bien y nada, creo que las dos estábamos acostumbradas a jugar en otra superficie capaz y nos iba a costar a las dos, así que nada, iba a ser muy parejo. Creo que, como te decía antes, ellas defendieron muy bien, nos costó entrar y capaz al desesperarnos nos costó mucho más hacer los goles. Nos adaptamos un poco más, pero igualmente todos los partidos cuestan, primero y segundo o cuarto la verdad que nos cuesta bastante, pero bueno, nada, hay que meterle y correr todas las pelotas. La verdad que, bueno, Brasil ya lo conocemos porque nos tocó en la zona, es un equipo que juega bien, creemos que Uruguay le hizo un buen partido a Chile, así que también es bien aguerrido, así que nada, esperaremos a ver quién nos toca y jugarlo como vinimos a jugar la semifinal.